¿Cuántas noticias? ¿Cuántos rompecabezas en 365 días? Es difícil seleccionar 10 noticias, las 10 más importantes, pero como ya hiciera el año pasado, este es mi particular ranking de 2018. Comenzamos. En el número 10, Pablo Casado se convierte en el nuevo presidente del Partido Popular y lo consiguió en segunda vuelta, ya que en la primera, la que más votos obtuvo fue Soraya Saez de Santa María. Pero en esa primera vuelta, algunos candidatos como Cospedal o Margallo se quedaron fuera y dieron su apoyo en la segunda vuelta a Pablo Casado, lo que le permitió convertirse en el nuevo presidente del Partido Popular y, por tanto, sucesor de Mariano Rajoy. En el número 9, la huelga de taxis. Varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, vivieron durante casi una semana una huelga de taxis, una protesta que se hacía en contra de las licencias VTC y de las compañías Cabify y Uber. En el número 8, la crisis catalana. Terminamos 2017 con unas elecciones en Cataluña. Ciudadanos era el partido más votado, pero Inés Arrimadas no tenía los apoyos suficientes para gobernar. Tras meses de idas y venidas, finalmente Quintorra fue propuesto como presidente de la Generalitat, Esquerra apoyó, la CUP se abstuvo y finalmente se convirtió en presidente de la Generalitat. Y en el caso del tema judicial por el procés, pues este 2019 se van a tener que sentar en el banquillo tanto el expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como otros 17 líderes independentistas catalanas. Tendrán que rendir cuentas ante la justicia y veremos qué pasa con ellos. En el número 7, la condena a la manada. Los cinco miembros de la manada fueron condenados a nueve años de cárcel, pero por abuso sexual y no por agresión sexual. Esta condena causó un gran rechazo por parte de la sociedad, más aún que la justicia decidiera poner a estos cinco individuos en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Ahora mismo la audiencia de Navarra está estudiando si estos cinco miembros de la manada vuelven a prisión o por lo contrario continúan en libertad. En el número 6, el caso Diana Kerr. Terminábamos 2017 con la detención de un individuo, José Enrique Agüín, conocido como el chicle, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Diana Kerr. Los investigadores le tenían en el punto de mira, pero fue un descuido del chicle al intentar secuestrar a una joven la noche de Navidad, lo que le llevó a su detención y a imputarle como sospechoso. El cuerpo de Diana Kerr apareció y este 2019, ¿cómo se presenta? Pues el chicle está en prisión desde hace ya casi un año. Tendrá que ser juzgado por el caso del intento de rapto de esta chica en Boiro y será juzgado por un jurado popular por el caso de Diana Kerr. En el número 5, el caso del pequeño Gabriel. Gabriel, un niño de 8 años, desaparece cuando sale de la casa de sus abuelos, se dirigía a casa de sus primos, una distancia de tan solo 100 metros. Toda España se volcó en encontrar a este niño, pero los investigadores no sabían quién podía estar detrás de su desaparición hasta que de momento un día aparece una camiseta del niño Gabriel. Esta camiseta la encuentra casualmente la novia del padre Gabriel, Ana Julia Quezada, y los investigadores ponen el foco en ella. La siguen exhaustivamente hasta que un día la pillan deshaciéndose del cadáver del niño Gabriel. Todo esto ocurrió dos semanas después de su desaparición. Ana Julia Quezada fue detenida, pillada con las manos en la masa y este 2019 pues tendrá que ser juzgada por un jurado popular. En el número 4, la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella dijo que dimitió por unas imágenes que se publicaron en OKDiario en las que se veía Cifuentes retenida por un vigilante de seguridad de un hipermercado tras haber presuntamente robado unas cremas. Pero la realidad es que la dimisión de Cifuentes se producían después de un gran escándalo. Unos documentos publicados durante varias semanas por el diario.es en las que se ponían duda que Cifuentes hubiese realizado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos y en la que se habrían falsificado una serie de documentos. De hecho, Cifuentes en este 2019 se tendrá que sentar en el banquillo acusada de un delito de falsedad documental. En el número 3, elecciones en Andalucía y vuelco en el gobierno. Tras 36 años en la Junta de Andalucía, el PSOE no seguirá gobernando. Vos irrumpió con fuerza en el Parlamento Andaluz y Juan Manuel Moreno del Partido Popular se postula como el candidato a presidir la Junta de Andalucía. Juan Marín de Ciudadanos podría ser vicepresidente. En el número 2, este 2018 celebramos 40 años de la Constitución Española. El pasado 6 de diciembre se celebró en el Congreso de los Diputados el Acto Conmemorativo Central. A este acto acudieron los Reyes de España, los Reyes Eméritos y también los cuatro presidentes del gobierno vivos de la democracia española. Este 40 aniversario ha servido para abrir el debate sobre la necesidad o no de hacer reformas y sobre qué reformas habría que acometer en nuestra Constitución, que como decía, cumple este 2018 40 años. Y en el número 1, y como no podía ser de otra manera, el cambio de gobierno en España. El PSOE presentó una moción de censura. El candidato Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno gracias a los apoyos de Podemos, Coalición Canaria, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. La primera vez que una moción de censura salía adelante en la democracia española. El Ejecutivo de Sánchez no ha estado exentos de polémica. En primer lugar, la dimisión de dos ministros en tan solo 100 días. Primero, Máxim Huerta, que fue nombrado ministro de Cultura, tan solo a los seis días tuvo que demitir. Y posteriormente, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, también tuvo que irse. Más polémicas en el gobierno de Sánchez. La aprobación de un decreto de ley para sumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ahora se siguen haciendo todos los trámites administrativos para que se pueda sacar al dictador del Valle de los Caídos. Veremos si finalmente en 2019 se produce este hecho. Lo que no sabemos es si 2019 será el año en el que haya nuevas elecciones generales y, por tanto, Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno. Y hasta aquí las 10 noticias más importantes de 2018. ¿Qué rompecabezas nos esperan para 2019? En 365 días os lo cuento.